El Panadero y el Cha 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 El Panadero madruga para el pueblo alimentar Amasa siempre la masa para su pan fabricar El Cha 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 del Panadero El Panadero y el Cha 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 El Cha 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 del Panadero El Panadero y el Cha 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 Al despertar de la aurora Entona su fregona Pruebe de mi pan señora Para bailar Cha 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 Como baila el Panadero Como baila el Cha 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 Como baila el Panadero Como baila el Cha 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 Como baila el Paidio El Panadero y el Cha 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 El Panadero y el Cha 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 Como baila el panadero, como baila el cha 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 Como baila el panadero, como baila el cha 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 Como baila el panadero, como baila el cha 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 Como baila el panadero, como baila el cha 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 Como baila el panadero, como baila el panadero, como baila el panadero